Con la presencia de familiares, amigos de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. En la esplanada del Coliseo Mayor se realizó el primer taller de pintura denominado Juntando las Manos, acto que lo impulsó el modelo profesional Osmán y Portales. Por mi parte estoy cumpliendo un sueño hecho realidad, debido a que yo tuve un familiar muy cercano que padecía de una discapacidad, estuvo 30 años con nosotros, él falleció hace dos años. De que esa actividad no solamente se quiera en el Cantontén, en la capital provincial, sino trasladada a las comunidades. En este espacio mostraron sus dotes de pintores, con pincel en mano y todo el deseo de dibujar, lo que sus mentes pudieron imaginar. Estrellas, bosques, casas, fueron los trabajos escogidos por los artistas. En fin, el tema era libre y se dejó a criterio de cada participante. Obviamente que hay que felicitar e incentivar a las instituciones públicas y privadas a que tomen en cuenta este tipo de iniciativas. Por la parte positiva, porque damos prioridad a las personas necesitadas, en este caso, no a las personas con discapacidad, sino a las personas con capacidades especiales. Este acto tuvo la colaboración de la empresa privada, Fundación Sin Fronteras y del Instituto Provincial de Acción Solidaria Suma Causa y CUASI, que se convierten en padrinos de estos eventos de integración para personas de atención prioritaria. Nosotros muy contentos de que hay personas de buen corazón que se fijen en descubrir talentos, cualidades y condiciones en el dibujo. Obviamente, Tena es el que está saliendo representado y los niños van a salir beneficiados. Con esta tarea de pintura se comprometieron a continuar con el apoyo a las personas con algún tipo de capacidad especial. Sin embargo, se vivió momentos emotivos cuando salió una voz entrecortada, pero muy dulce. Los organizadores solicitan a las autoridades apoyar estas iniciativas con el fin de que se institucionalice. Ali TV en la Televisión Pública de Napo